En algún momento, hemos deseado que un botón para cambiar las cosas no fuera solo un sueño. Un botón que hiciera realidad sus deseos, por pequeños que parezcan. Puede sonar fantasioso, pero cosas tan pequeñas como oprimir un botón nos ayudan a cambiar la vida de una generación. Con millones de botones alrededor de Colombia, que cuando los oprimes, nos impulsan a trabajar juntos por la niñez y juventud del país. Ahora, grita la pasión de un gol con amigos y celebra con orgullo el trabajo en equipo por una nueva cancha. Con el programa de voluntariado Piedra, Papel, Tijera, transformamos escuelas, parques y escenarios deportivos en todas las regiones del país. Es algo impresionante que no hay palabras para describir lo que se siente de uno de ver que durante tres meses luchó por ver algo digno para los niños, digno para nosotros también como comunidad. Y de un momento para otro verlo así, reconstruido en cuestión de un mes, por decirlo así, es impresionante. O sea, todas las personas que conocimos y que estuvimos acá antes, no caemos de la dicha y no las creemos todavía de que como que todo sea tan real, tan grande, tan impresionante el cambio que la escuela ha tenido. Y la verdad es, solo tenemos palabras de agradecimiento. Descubramos juntos la felicidad de llevarle a miles de niños la experiencia educativa más completa con el programa Escuela Plus, Televisión Satelital, con contenido pedagógico, que nos permite acompañar la labor de los docentes y estudiantes para hacer del aprendizaje un motivo de felicidad. Eso es lo que hacemos hoy, luchar por los niños, por nuestros niños, tratando de hacer de ellos unas personas de bien, dándoles ese cariño que de pronto a veces les falta en otros lugares. Por eso juntos ayudamos a hacer realidad programas de responsabilidad social que han beneficiado a miles de niños y jóvenes en las regiones más vulnerables del país. Crea en Directive y crea en lo que ustedes hacen, porque son cosas valiosas.